Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy les haré un tutorial, así que les invito a que se suscriban Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar Hola vloggers, bueno, hoy les voy a enseñar a cómo hacer una intro desde CapCut Así que primero vamos a ir a entrar a Pixar Vamos a tocar ese más y vamos a esperar a que cargue Una vez que ya cargó, vamos a ir a elegir el fondo que tenemos Que queremos que sea para nuestra intro Lo elegimos y bueno, vamos a esperar a que cargue Y bueno, ahora vamos a ir a texto y van a escribir lo que quieran que aparezca en la intro Yo por ejemplo voy a escribir suscribite Y voy a hacer lo demás con la otra parte que va a decir like, comentar y bueno compartir Bueno, después lo agrandan, eligen un color o no sé como ustedes quieran Yo le puse también un borde y bueno ustedes lo hacen como ustedes quieran Y luego le dan a la palomita y lo descargan Bueno, ahí como ya dije le dan a la flechita a save y save de nuevo y en down Y bueno, hasta que tengan todo listo Bueno, ya estamos en CapCut y vamos a poner el más y vamos a elegir las fotos que hicimos en Pixar Como ya dije elegimos todas las imágenes que querramos Y primero va a ir la de su canal, o sea el nombre de su canal y todas las demás Luego van a agrandar las imágenes o lo que ustedes quieran Y borramos la marca de agua Bueno, ahora van a la opción de animación y ponen combo A poner en combo Y ahí van a elegir alguna animación de entrada y de salida que les guste Van a ir buscando hasta que alguna le guste Bueno, ahora van a poner audio, extraer y van a descargar un video que tengan en su galería Yo lo busqué por TikTok, pero ustedes lo pueden buscar en cualquier lado Bueno, ahí puse otro audio Y bueno, ahí lo acomodan como les guste Y bueno, ese para mí quedó muy cortito Así que busqué otro Y bueno, ahí puse ese audio que me gustó Y ustedes van a agregar cualquier audio Y bueno, ahí yo lo iba acomodando a mi gusto Y bueno, nada, también veía el video para ver si combinaba O no combinaba, pero ustedes lo pueden hacer a su gusto Y a mí, bueno, la intro me encantó verdaderamente Me re gustó Bueno, ahí cortan el audio hasta donde terminó el video Y bueno, lo guardan allá en esa flechita Y listo Y bueno, hasta aquí ha sido este video Si te gustó no te olvides de regalarme un like y compartir ¡Chau!